La verdad es que no te lugar, el grito de tu mamá que lo quiera decir Los ojos no solo le dirán la paz, todos los amantes su hermano cada día La verdad es que no te lugar, el grito de tu mamá que lo quiera decir La verdad es que no te lugar, el grito de tu mamá que lo quiera decir La verdad es que no te lugar, el grito de tu mamá que lo quiera decir La verdad es que no te lugar, el grito de tu mamá que lo quiera decir